Música Mauricio Pochettino ha alzado la voz de protesta en el postpartido, asegurando que el primer gol del empate del Real Madrid surge a raíz de una clara falta de Benzema sobre Donnarumma. Para el estratega argentino la jugada no fue error de su portero, sino una falta clara del rival que no entiende cómo el VAR no pudo haber intervenido para anular la jugada. Realmente una sensación de mucha injusticia por el gol concedido, una falta clara de Benzema sobre Donnarumma que ha hecho que a partir de ahí el estado emocional de todos haya cambiado, no hemos gestionado bien después de conceder ese gol las emociones y hemos estado demasiado expuestos ante el Real Madrid. No puedo considerar un error cuando ha habido una falta, una falta clara. Y hablo después de haber visto las imágenes mínimo entre 30 y 40 veces con diferentes cámaras, diferentes ángulos. Entonces no puedo calificar como un error. Esto es el fútbol, cuando se juega en esta competición, que es la máxima competición continental. Creo que los pequeños detalles cuentan y este detalle que ha ido en contra nuestra, que el VAR no ha visto esta falta, creo que ha sido determinante en lo que luego pasó. Mientras tanto en la otra cara de la moneda, Carlo Ancelotti ve las cosas de manera diferente. El estratega italiano elogió la presión alta de Benzema que conllevó al primer gol del Real Madrid. Una buena presión de Karim, nos ha dado la oportunidad de marcar el primero. Desde ahí ha salido la magia de este estadio, la magia de esta afición. No es tan complicado, que nos ha dado energía y ha matado al rival. Porque en los últimos 30 minutos solo un equipo estaba en el campo. Futboleros, ¿cómo vieron el gol de Benzema tras el fallo de Donnarumma? ¿Creen que fue falta de Benzema sobre el guardameta? ¿O es error neto de Donnarumma? Cuéntame aquí abajo en los comentarios, los estamos leyendo atentamente.